Coahuila, una nueva forma de gobernar. Uno de los temas que para nosotros es importante y que está en nuestro programa de derechos humanos es la migración. Otro que les puedo referir es la explotación del carbón en la región centro de nuestro estado. Hay otros más, las mujeres, por ejemplo. En ellos quisimos poner toda la intención del gobierno, buscar el acompañamiento de las autoridades federales, de los señores presidentes municipales, y entonces saludo a algunos que están acá hoy con nosotros para proteger los derechos humanos de los migrantes. Mi gobierno piensa, siente y además está convencido de que el migrante, niño, niña, mujer, hombre, ancianos, sale de su comunidad en la búsqueda de una oportunidad de vida, una oportunidad de vida digna, que es el reflejo de lo que milenariamente hace el hombre. La migración es buscar un espacio para vivir, un espacio para obtener los ingresos que necesita, para desarrollar una vida plena. Nuestra comunidad es una comunidad de migrantes, no solamente de las culturas ancestrales, sino también de quienes vinieron acompañando la conquista. Mujeres, hombres que en su tierra no tenían oportunidad de empleo, que vinieron a ganarla acá, con lo que eso significó. Y constantes grupos de migrantes que han enriquecido la vida de las y los coahuilenses. Hoy mismo tenemos la fortuna de contar entre nosotros 17 mil personas que hablan náhuatl, masaguas sobre todo instalados en la región de la laguna. O tenemos la presencia de negros mascobos, que por fortuna y para orgullo nuestro, escogieron Coahuila para vivir en la región de Musquis. O tenemos migración que ha llegado a lo largo de nuestra historia. Bajo ese principio, nosotros queremos impulsar una política pública donde se respete la dignidad de quien está migrando, o de quien decide quedarse a vivir con nosotros. Que para nosotros es un gusto que la gente se quede a vivir en Coahuila. Estamos orgullosos de la migración que se ha dado, por ejemplo, a Ciudad Acuña, donde la riqueza de los mexicanos y mexicanas que han venido a otras partes se empieza a reflejar, obviamente, en la grandeza de Ciudad Acuña. Hace unos días estuvimos allá y les decía yo que Ciudad Acuña no es una ciudad como otras. Es la patria toda reunida ahí en un lugar. Porque cuando uno va por las calles puede uno saludar, por fortuna, gente de Oaxaca, de Guerrero, de Zacatecas o de otras partes de nuestro estado. Pero también nosotros estamos conscientes de lo que sucede, de la violación de los derechos humanos, del peligro que se encuentran los migrantes. Estamos conscientes de los daños que se ocasionan a ellos. Hemos decidido con nuestro programa de derechos humanos impulsar el respeto a sus derechos humanos, a las y los migrantes. Quiero decirles que en los pasados días nos hemos propuesto estar atentos a la discusión que se hace en este foro. Queremos de las y los especialistas que nos visitan de muchas partes del mundo una ruta para atender el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Nosotros estamos ciertos que el no tener un estatus legal en México que les permita transitar con libertad los orilla a vivir en la clandestinidad. Y en la clandestinidad van a ser sujetos de muchos tipos de violaciones. Porque, tras ocurrir en la clandestinidad, siempre habrá alguien que aproveche esa circunstancia. Me da gusto que esté aquí la diputada Miriam Cárdenas. Porque creo que parte fundamental de esto es que quien está en México tenga una calidad migratoria que le permita transitar. Hace unos días, gracias al señor obispo, recibimos aquí, con muchísimo gusto, el saltillo a la cabravana de migrantes. Llegamos con ellos en el diálogo breve que tuvimos, ahí estuvo el señor Jicoténcar, llegamos a la conclusión con ellos que pasan cosas paradójicas. Por ejemplo, lo que ellos gastan, y no quiero que se vaya a malinterpretar, lo que ellos gastan en su traslado, siendo sujetos al coyotaje, siendo sujetos a extorsiones, a lo que sea, muchas veces es superior a lo que significaría viajar por una línea aérea. Pero que no lo pueden hacer porque no tienen un estatus acá, en el país. Yo dejo eso sobre la mesa. Otras cosas que evidentemente queremos hacer pronto, es el establecimiento de más casas de migrantes. Lo queremos hacer, señor Jicoténcar, con ustedes, como una forma de aprovechar la experiencia, respetando la forma de organización que ustedes tienen, como una forma también de garantizar continuidad al esfuerzo que tenemos. Queremos hacerlo en la ruta del ferrocarril, tal vez, no todos sepan que por Saltillo y por Ramos Arispe pasan las dos líneas de ferrocarril del país. Es uno de los dos únicos puntos, o de los únicos puntos de México donde entroncan las dos líneas de ferrocarril. Y de aquí se puede decidir uno, ir a Nuevo Laredo o ir hacia Piedras Negras. Esto representa, es un tema que hay que conocer, esperemos muy pronto con ustedes tener la casa de inmigrante en Ramos Arispe y poder con ello otorgar unos días de descanso seguro a quienes buscan un empleo y poderles también garantizar tranquilidad y paz. de la misma manera he dado instrucciones a la DIF y a la Secretaría de Desarrollo Social para el establecimiento de comedores en el norte de nuestro estado. Pasan dos fenómenos. Recibimos evidentemente con muchísimo gusto a los mexicanos que son deportados. Los recibimos acá porque son mexicanos, porque son hermanos nuestros, porque tienen derecho a estar en cualquier parte del territorio nacional que ellos deseen. Sin embargo, también, y creo que lo sabe don Alberto Jico Tencal, hay un problema. Varias de las fronteras de nuestro país están cerradas para el regreso de mexicanos. lo que provoca que muchos de ellos ingresen a México por lugares alejadísimos al punto en el cual ellos decidieron internarse a la Unión Americana. Y no teniendo México carreteras transversales hasta ahora, estamos construyendo la primera, es decir, no se puede ir de Piedras Negras a Ojinaga si no se viene hasta Saltillo. Pues evidentemente quien entró por Ciudad Juárez y es regresado por Acuña a Coahuila pues para volver a su casa tendrá que viajar dos mil kilómetros con el riesgo que eso significa y de una forma totalmente violatoria a sus derechos humanos. Nosotros pondremos allá y lo he hablado con el Obispo de Piedras Negras los comedores y casas de inmigrantes allá para recibir estas hermanas y hermanos nuestros. El Instituto Nacional de Migración tiene programas importantísimos para ayudarlos a llegar a su hogar pero el flujo es muy grande. Nosotros calculamos que una ciudad como Acuña está recibiendo cuarenta mil personas de regreso más o menos ¿no? La ciudad Acuña tiene cien mil ciento diez mil personas. Su ubicación también no le permite absorberlos y lo hablar con el alcalde hace unos días. Claro que lo recibimos con mucho gusto pero es inhumano para ellos llegar a una ciudad que no los va a poder absorber porque su tamaño no es tanto que lo recibe con mucho gusto porque no tiene otras ciudades en los alrededores porque no tiene línea de ferrocarril evidentemente no tiene líneas aéreas tiene sus rutas de camiones dirigidas a otras partes del país Veracruz Guerrero no a dar la vuelta y llevar gente hermanos y hermanas nuestras hasta las fronteras con Tijuana con perdón con Baja California o con Sonora o con Chihuahua. Yo lo he tratado creo que vamos a recibir una respuesta del gobierno federal pero no puedo dejar de exponerlo. La visita que hicieron nuestros hermanos migrantes acá nos llevó al señor procurador y a su servidor a concluir en crear una fiscalía especial para la atención de los migrantes. Lo que padecen los migrantes que puede ser certificado en muchos delitos por su situación de migrantes requiere una atención especial. Lo hemos platicado al señor procurador y su servidor y así como hoy tenemos una fiscalía para la atención de las mujeres que sufren violencia necesitamos una entidad especial para proteger a los migrantes. Su denuncia a veces será única y ellos van en paso. Los problemas que viven a veces están relacionados con salud y con muchas otras razones. Entonces el personal tiene que estar especializado en el tema tiene que tener una formación cercana a ese problema que van a padecer estos migrantes al problema de ser vejados al problema y de cómo atender con dignidad a nuestros hermanos y tienen que tener los recursos específicos. Voy a estar si ustedes me lo permiten muy atento a los resultados sé que va a haber la impresión de las conclusiones de los trabajos le he pedido a funcionarios de nuestras dependencias estén presentes le he pedido al señor Secretario de Salud que envíe subsecretarios acá que estemos en la discusión al señor Procurador al señor Secretario de Desarrollo Social de la Juventud a todos porque queremos hacer más fácil para ellos lo que es como dice el nombre de la caravana que vino es un viacrucis. Coahuila siempre adoptará las medidas que se nos recomienden en este tema y siempre aceptaremos todos los consejos y siempre atenderemos todas las quejas que haya porque estamos como lo dije al principio de mi intervención claros que el migrante busca trabajo busca una vida digna busca a su familia y que es sujeto de violaciones de derechos humanos si partimos de ese hecho de que estamos ciertos de eso encontramos la respuesta si partimos de otro pues no nunca vamos a encontrar la respuesta y nunca vamos a hacer absolutamente nada les agradezco a todos que nos 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 nos